Let's go En la arena hay premios que llevan mi nombre escrito Pues vamos para ruinas de Scratch 2 Y ahora un mensaje de vuestro emperador Va Mis súbditos Al final Lo he logrado Los piratas han perdido La resistencia Se ha disuelto Y esta galaxia Por fin es mía Yeah Yeah Jajaja Ya está Y la alegría La dicha La iluminación criminal ¿Por qué no siento nada diferente? Porque has equiparado la felicidad con el éxito Y ahora que lo has alcanzado La vida no tiene sentido Aaaaah Aaaaah ¿Pero qué sabrás tú del éxito, pedazo de...? Eso es Todavía no he ganado Aún existen una infinidad de dimensiones Que esperan ser conquistadas Suerte en la búsqueda A mí me llevo años descifrar las coordenadas de esta Eso es porque ignoraste la primera regla Que hay que seguir en todo viaje Llevas siempre un mapa Un mapa El mapa dimensional En los archivos Va a ir a Zabali ¿Lo has oído, Rivet? No sé Nos vemos allí No puede ser Tiene que ser Nefarius El mapa dimensional estaba en los archivos, ¿verdad? Sí Rivet Kit El emperador Nefarius ha destruido los archivos Vaya Vaya Vamos a entrar A ver si tiene el mapa Han destruido ¿Los archivos? ¿Dónde está Gery? No estoy seguro Soldados de Nefarius delante Qué malvado, eh Deja que la señorita Zurkon te haga una oferta Eh Mira a quién tenemos por aquí Ese para ti Ese para ti Ese para ti Ese para ti ¿Qué ha pasado? ¡Ah, nivel! ¡Toma! ¡7! ¿Me venderás, no? ¿O estarás asustada? Está, está, está. Está, está. ¡Hola! ¡Dame! ¡Olé! ¿Y este qué le pasa? El emperador va camino de los archivos. Tenemos que llegar antes que... Está abusando del dimensionador. Las fronteras entre los universos empiezan a desaparecer. ¿Y cambios siniestros? ¡Eso es nuevo! Esto es muy... Es muy souls esto ya, ¿eh? ¡Dame! Da mal rollo, da mal rollo. Pero no llevan escudo. Así que no hay problema. ¡Eh, chicas! ¡Parece que aquí los muertos caminan! ¿Qué qué? ¡Rápido, Ratchet! ¡Tenemos que llegar a los archivos! ¡Está todo controlado! ¡No te preocupes! ¡Adiós! Hay que cruzar la brecha para entrar en los archivos. Pues se cruza. Vamos allá. ¡Oh, no! ¡Rivet! ¡No está el mapa dimensional! ¡El emperador se nos ha adelantado! ¡Nos acercamos a su nave! ¡Vamos a por él! ¡Geri y los monjes están bien! ¡Los encontraremos! ¡Buena suerte! Según las reglas estructurales de las naves del emperador, habrá activos muy valiosos en el nivel superior. Esperemos que el mapa esté ahí. ¡Uy! ¡Buque insignia! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Ah, sí, sí! ¡Con una nave! ¡Coño! ¿Cómo va a llegar? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y este es para ti! ¡Hostia! ¿Se flota todo? Ah, pues no. ¡Solo es una floritura para celebrar la ocasión! ¡Hola, amigo! ¡Paparruchas inútiles! ¡Paparruchas inútiles! ¡Piensa en los tesoros que albergan armas de inmenso poder y episodios no emitidos de Lansiyanis! ¡Paparruchas inútiles! ¡El mapa es lo único que necesitamos! ¡Lo demás puede arder! ¡Un momento! ¿Eso quiere decir que ya tiene el mapa o...? ¡Ratchet! ¿Ves algo con el yelmo de Quantum? ¡Nada que no sirva! ¡Tiene que estar! ¡Solo hay que seguir avanzando! ¡Has cometido un gran error en subir a esta nave! ¿Dónde vas, chiquitín? ¡Tama! 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 ¿Te gusta mi arma? ¡Opa, eh! ¡Ah, ya me he quedado sin! ¡Hace putada, coño! ¡Eh! ¡Bah! ¡No! ¡Epa! ¡Hay más de aquí! ¡Voy, bye! ¡Voy, bye! Emperador Nefarious No, no va a ser él ¡Hala! ¡Qué tiempo que lo espero! ¡Espera! ¡Hola! ¡Vosotras! Me capturó cuando supo que había escondido el mapa dimensional en una anomalía ¿Entonces aún no lo tiene? No, pero está abriendo brechas para llegar hasta él Es solo cuestión de tiempo que lo consiga ¡Ah! ¡Ratchet! Hay noticias buenas y malas Malas noticias El emperador no está aquí Buenas noticias Estamos con Gery Dice que el mapa está oculto en una anomalía dimensional En las catacumbas Llegaréis allí si activáis las torres de excavación Podéis hacerlo con los interruptores a presión Mmm Vale Ah, la se lo rompo Ah Vaya caca ¡Wiii! ¿Cuántas son? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Todo bien? No me gusta nada Los retiqueteos que hacen Nos vamos de esta nave Vaya festival, ¿no? Sí Buena idea Nos vemos en la ciudad Esto es un poco locura Quiero decir O sea, no me voy a meter ya aquí a matar aquí a todos los bichos Hay otra Corre, corre, corre 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 ¿Has dicho que esta era la salida? Parece que estamos en la sala de máquinas Ah, vale El plano de la nave es muy raro ¿Qué le costaba a Nefarious colgar un cartel de neón indicando la salida? Ahí está la otra Ah Hostia Vaya, se ha matado Sí ¿Es por ahí? Sí Vaya festival, niño Vámonos Corre, corre 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 Ok Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Ah, ahora me lo marcas, claro Ahora que lo he visto yo Cabrón, jete Y ahí va Hola Sí, seguramente Solamente hay que bajar, sí Uy Uy Hola Ay, voy a piratear Ahí viene el boss De glitch Venga, adentrémonos en las catacumbas Vaya por Dios Que el fuego quema ¿Y esto? Tío, la consola de la puerta está infestada de virus Seguro que glitch puede acceder al interior Habrá que hacerlo, aunque igual esto es secundario Pues esto es por otro lado Pero lo haremos Igual es el final ya Glitch No lo sé Esto cada vez es más raro Hola, ¿qué tal? Nos encanta que hayas tenido nuestra humilde mora He volvido, sí Gracias, gracias, gracias Muy amable Oye Pesado Hay que ir a un nuestro Ah, ¿no? Bueno, 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 bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Ahí van dos, ¿eh? Esto es para vosotros ¿Eh? ¿Pero por qué no disparas al darrio? Ahora Cojones Cuando las dimensiones se quebraron Y tuvimos tantas posibilidades De propagarnos Nunca creímos Que nos toparíamos Con alguien como tú Glitch ¿Como yo? Tú Nos has permitido evolucionar Todas esas batallas Nos han brindado La oportunidad De aprender ¿Sí o qué? Pues se vais a morir Vais a desaparecer ¿Cómo lo ves? ¡Hasalungi! Quedan tres Bueno, quedan tres De eso, claro Luego seguramente Hay ganbo O algo de eso Espérate, espérate, espérate Que no estoy en ese pinado Por aquí no es, por aquí no es Por aquí no, por aquí Por aquí tampoco No, por aquí tampoco ¿Dónde se va? Por aquí igual sí Hola, ¿qué tal? Quedan dos Queda uno Qué cabrón ¿No me dejó así por ahí? Qué puta Mierda, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado De botón Y el último ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Aquí dos, cuatro aún? Pues que no se ha matado Amigo Debo a ver si se ha vuelto a acabar el juego No me jodas Ahí está el boss No se va otro Hola No te gusta lo que ves Ya basta de tanta chacha Voy a eliminaros Ahora vas de valiente Pues eso no te vale Pues ya, uno menos Ya te parece ¿Qué? ¿Qué? Ahí, Lich Ahí Ahí te veo Lo que no veo Es como Es donde estaban los otros Pero bueno Ah, ahí hay otro Mira Si sigues adelante Con esto Más te dolerá El fracaso Entonces No voy a fracasar Ahí Glitch Ahí Con dos bugs Vale ¿Tú, amigo? ¿Dónde está? Aquí, coño Hola ¿Y tú qué? ¿Aquí? Mientras las dimensiones sigan habiéndose Seguiremos apareciendo por aquí Nunca te dejarás de nosotros Vamos Adelante Let's go, baby ¡Hala! ¡Hala! Los he eliminado Es verdad He podido con ellos Ayer me limitaba a borrar archivos viejos Y hoy Trofeo Corrección de errores ¡Venga! Adentrémonos en las catacumbas ¡Oh! ¡Tachán! 7-25 ¡Joder! Dame los sacohetes Así me gusta 8 ¡Qué bien! O la puta es que Creo que el juego se va a acabar y Bueno, que luego se puede seguir jugando Pero eso Viaja a la anomalía Vale Vamos hasta aquí El Gameplay Y próximamente Viajamos